El asesinato de Alejandro Santiago Aparicio, alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, el senador Salomón Jara difundió imágenes del presunto homicida antes de que abriera fuego contra él y contra Perfecto Hernández, síndico municipal. De acuerdo con noticieros Televisa, la escena fue capturada al interior de la oficina del sistema de agua potable, a donde Santiago Aparicio acudió a tomarle protesta al nuevo director de la dependencia. Ismael Reyes, exadministrador del sistema de agua potable, detalló que el hombre que aparece en las imágenes venía siguiendo al alcalde, agregó que los funcionarios que se encontraban en el lugar ando sabían si era su guardaespaldas o una persona que formaba parte de su equipo de trabajo. En las imágenes, el presunto autor material del asesinato viste chaleco azul y lleva el cabello corto, fue identificado como Jorge N., y Salomón Jara explicó que él fue el autor material, fue el autor material, hay autores intelectuales, en este caso la persona que fue detenida tiene credencial de Tiapas y vive en Baja California. Tras encabezar el acto protocolario, Alejandro Aparicio salió de las oficinas a pie por el Boulevard Oriente, en donde fue interceptado junto con la comitiva que lo acompañaba. Jorge García, regidor de Tlaxiaco, explicó que el asesino le disparó a quemarropa a una distancia no mayor a dos metros, por lo que la bala le entró por la espalda y salió por su pecho, fue en ese momento cuando el síndico intervino, le dispara a quemarropa a una distancia no mayor de dos metros, entonces el disparo lo impacta por la espalda y le sale por el pecho, realiza unos disparos contra él y es ahí donde intervienen los compañeros, entre ellos, el síndico tratando de detenerlo y también le dispara. De acuerdo con Sin Embargo, Victoria Feria Coronel, esposa del alcalde asesinado, exigió justicia con resultados porque aseguró que su pareja no había recibido ningún tipo de amenazas, nosotros queremos que se haga justicia y que las autoridades nos den resultados, no había recibido amenazas que yo sepa. El pasado miércoles en la madrugada el síndico perfecto Hernández falleció en un hospital de la capital de Oaxaca, en donde permanece en estado de gravedad la regidora Cleotilde Santos. Con información de la neta noticias, noticieros Televisa y sin embargo foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R. o fotos interior, tomadas mediante captura de pantalla de noticieros Televisa, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. ¡Suscríbete al canal!